festival al oro vale audi 4 a mi lado si no sé si me lo quitarán esto es que nunca se ve a nadie y luego ese eres tú no si vale 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 aquí hay otro me toca mega reducción vale un volvo lo cojo ah bueno espérate cógelo tú no cógelo tú que estés mejor este mejor yo voy con el con el audi con el 4 por lo que alguien no me ha escuchado radian pero que es el volvo tío lo que no escucharon no con el volvo no no te coges y voy yo con 24 pero si no es por el volvo es porque me voy a tardar mucho cogerlo vale 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 pues yo ya tengo el mini y quién es el del volvo no me han dado el reto tío no pero el otro volvo me parece que era el forza thunder ese tío si se escucha el forza thunder ese de que me suena el forza thunder ese tío no 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 voy jodido voy jodido voy jodido voy jodido voy jodido yo también yo también si tío no es que me choca contra la piedra tío porque estaba mirando a ver por dónde iba él y fíjate ver lo que es el volvo tío mira el volvo mira el volvo tío claro porque lo que pasa es que este es el de la arena este otro volvo eh ya 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 festival de street porque alguien mira atrás mío pues estás en el festival mira a ver si puedes salir macho y paras un volvo está en el street en el castor en el street es el morado bueno sí pero ya después por las dudas y saliendo y te juro filmado yo ya tengo el mini este ritmo te quedaste ah me ha ganado por los putos pelos ah pues no anda porta thunder porta thunder cien de cien i love you gg gg no sabes jugar tío se ha metido por todo lo malo tío del festival yo cuando le he visto digo madre ahí te vas a quedar como un gusáramo ostias pues espérate que me voy a quedar como un gusáramo yo tío que me coge la arena tío sí a mí me ha cogido ¿sí? joder macho no me jodas tío estoy aquí tonteando macho y tengo la arena en el sobaco no lo caliente madre no espérate 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 que estoy en la zona de las piedras la mejor zona para que te esté siguiendo la arena ahhh y espérate que me está siguiendo otro madre mía macho quien va por detrás tío que le ha cogido ya la arena a mí me ha cogido la arena y venía radian también si yo voy por la carretera de arriba yo no me ofrece adelante vale a mí me está siguiendo ahora mismo uno tío a ver puede que sea yo eh si eres tú no no me tienes que ver voy con una bm vamos súper pegados ahora ahora te veo la ficha vamos súper pegados voy a pasar por la zona de árboles y me los voy a comer todos ya me lo he comido me radian entonces no si eres tú que va tío vale voy retar joder macho no me choques cabrón no me choques cabrón no ve la vale vale mariposa nadie no llevamos un nivel 3 estoy fuera si te acabas de activar ahora mismo tío no 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 si tienes en la pirámide en frente a la a la mierda joder tío macho macho tío te la caga en el santo yo que se estaba diciendo que si talito es ahí hablando que si la abuela fuma coño me he cagado de miedo tío se fuma mucho jajaja parece una jajaja 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 con el chupapiche jajaja jajaja chaval vale estoy en en el festival voy con un 5 con un desert eh de mierda ah ya me salgo me salgo no 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 espera no que tengo la misma comida tío que me está siguiendo que me está siguiendo como un tiki traque no no pero que tengo toda la vida conmigo no me puede salir ni nada escucha escucha necesito ayuda un nivel 7 viene hacia mí nivel 7 viene hacia mí por detrás de la mariposa y por detrás del festival Euristomar como no te calles te callo yo la boca vamos a ver por detrás del festival cabrones me enganchan vale yo llevo el mismo vale reta con una MG yo estoy en joder las piramides las carpas la mariposa ¿dónde está Raúl? y el abuel cruz a ver ah no era su no era su es detrás del festival atrás de o sea de hay que saltar la autovía por detrás tío por detrás joder tío macho que bien estaba saliendo todo me toca me cago vale estamos atravesando la autovía ¿qué coño me lo ha cogido tío? es hacia la rotonda esta grande de la selva donde van todos los retados tío ah ya creo que sí me están siguiendo no sé si alguno joder tío no había otro macho que tenía que ser un mercedes tío un gt4 joder tío macho me da una pena esto tío es que es verdad que es injusto tío es que me da pena me da pena tenerse lo que quitar tío jajaj انت te has quedado te has quedado doblado tío te estoy viendo culi culi como te has quedado compadre no te lo crees ni tu mehr me parece que tengas este trazoillo ¿quien quiere trazo? joder macho por qué me ha cortado el rollo tío Pues en medio del mapa Ahora mismo, prácticamente ¿Es un histo mar el que tengo por detrás? Sí, pero ya me des bien Vale, vale, vale ¿Dónde estás, Raúl? Yo voy para atrás Hacia donde están los retos Si hay retas desde la parte de arriba del este Del mapa Selva Bueno, yo voy dejando ya Ya no tenemos ¿Ya te vas? Sí, no, mire Seguramente es por orden de esto Me estoy cajando sin batería en el móvil Ah, vale, vale, tío ¿Qué hora es? ¿Quién es a la rotonda? Es pronto, tío A 11 menos 10 Vale, vale Venga, Radian, tío Ah, está yo, está yo ¿Quién está en la rotonda A la altura de la autopista? Que me está siguiendo uno Me está siguiendo uno ¿Dónde? La rotonda afuera del perímetro Yo estoy cerca también con un Mercedes 7 ¿Quién es? ¿Quién es el que está ahí? Viré uno Ese soy yo El del puentecito soy yo Ah, vale, vale Hostia, hay dos burros, tío Esto es cambio de meta, ¿eh? Hay dos burros juntos aquí Para que veáis que he hablado, ¿eh? Eh, tío ¿Habéis visto alguna vez dos burros juntos aquí en esta zona? ¿No era uno solo? Sí No, hay hasta cuatro No, no, pero aquí hay dos burrinos, tío Burringo Mira, 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 mira Ven, que te... Móntate Mira, 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 el burro, tío Mira, reté un Volkswagen Bitlet A un bochito A ver Eh, estamos 13 ¿Cuántos somos nosotros? Yo, Alejo, Gastón, tú D.K. Y ya creo Ah, y Tata creo que estaba No, me eliminó, tío Qué fuerte Cero también está, creo Vale, estamos cinco, entonces ¿Somos cinco nosotros? Sí Es que quedan 12 Con niveles altos Otra vez Ah, es verdad, tío Espérate, a ver si veo un score A ver Un desert Acá hay un humito, a ver Sí, sí No creo que con Tira lo mismo 4-2 con lo que tenéis Mira Joder, macho Una pre-runner, tío Venga ya, macho Y luego me... Rándate los cojones Me encuentro los minis, tío Veinte veces en las partidas Eh Uno cerca de un humo, a ver Sí, soy yo ¿Eres tú el que viene por la carretera? No, 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 no ¿No? De ahí no, tú no eres tú Dice que no eres tú No, es que de Alejo Vale Un poco nivel 3 Vale, el que ha cauchido el humo ahora mismo ¿Quién es? ¿Eres tú? ¿Quién es el del nivel 5, tío? Ahí está ¿Quién es el del nivel 5, tío? ¿Quién ha cogido un desert ahora mismo? ¿Quién ha cogido un desert? Y una pre-runner ¿Quién cojones está cogiendo toda la mierda, tío? Y Rí al PDF Debe trabajar para... Aquí hay un mini Para Adobe Joder, macho No estoy retando porque no sé si sois vosotros, tío En serio Estamos afuera del perímetro Así que no es ninguno de nosotros Yo estoy fuera del perímetro, ¿eh? ¿Sí? Yo estoy fuera del perímetro Sí, sí, sí Yo estoy fuera del perímetro Vale, escucha Al loro Uno ha hecho para adentro Ahí tiene niveles bajos Hay uno que lo ha cogido todo Hay uno que lo ha cogido todo Todo, 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 todo Pre-runner Toda la mierda Desert O sea, que ojito ¿Para dónde? Pues es que vamos a... Para la playa tranquila Vayan posicionándote, ¿eh? ¿Quién es? Aquí tiene un poco nivel 9 Joder, macho Es que esto es un jaleo, tío Ahora mismo, ¿eh? Vale, entonces, ¿qué hacemos? ¿Tiramos normal? ¿O qué hacemos? Vamos por la playa Tranquila Por la playa Por la playa ¿Por la playa? Vayan todos para la playa Madre mía ¿Y este qué hace acá? Que tiene un bronco Mira, aquí hay... Mira Joder, nivel 9 Así como para arriba del mapa Playa, tranquila Ahí sale el cambio, ¿eh? ¿Arriba del mapa? ¿Dónde? ¿La carretera de arriba? ¿De dónde? Sí, por ahí Sí, de la playa Vale, de acá, está aquí ¿Dónde? Joder, macho, tío ¿Dónde estás? Pero lejos Estamos... Pero estamos 10, ¿eh? Sí No creo que la den, ¿eh? Llegó aún atrás ¿Quién es? ¿Dónde estáis? Joder, macho Vale, pues al final hemos salido 3 Solamente Sí, bien No veo, tío También salí, pero... En las putas letras Me cago en todo lo que se menera Me choqué como un bobo Ocho, ¿por abajo o no? A ver No lo sé Sí, por abajo es todo carretera Cuidado, cuidado Que hay una casa ahí Cuidado, una casa ahí ¿Dónde? Yo voy quinto ahora Tercero Ah, yo si no me como el árbol Voy segundo Sí Ahora voy primero Yo voy sexto, ¿eh? Yo voy sexto Segundo Yo sigo quinto ¿Qué es eso, un camión? Ah, es Alejo Yo voy sexto ¿El cuarto quién es? ¿Quién es el cuarto? Gastón tiene que ganar ¿Quién es cuarto? Oh, el mini Creo que Gastón tiene... Yo tengo el mini Claro que gané el nivel mapa Yo tengo un 3, pero el mini es más pete, me parece ¿Entro? Ándale tú, pete ¿Quién tiene un mini? ¿Quién tiene un mini? Venga, va con un 3 Ahí, 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 ahí Yo soy el del mini ¡Goooo! Aquí está ¡Goooo! Uy Ganaron a ser un fallo Gastón ¿Cómo no estaba yo? ¡Gajajaja! 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 Hostias, tío Bacio ¡Gajajaja!